Don Antonio ve pasar los calendarios, a medida pasan los años, sabe que sus últimos días están cerca y tiene bien claro cuál es su último deseo, volver a abrazar a sus hijas, pero tiene más de 18 años sin saber nada de ellas. Las extraño mucho a los dos. Don Antonio tiene más de 18 años esperando una llamada de sus hijas. Ellas emigraron junto a su madre hacia Estados Unidos cuando tenían 10 y 12 años. El abrazo de ese día es el último que guarda en su corazón. Durante sus primeros años de vida, él fue el encargado de cuidarlas, haciendo el papel de madre y padre. Bueno, se fueron para Estados Unidos. Primero se fue la mamá de ellas y después a los 5 años se las llevó. Sí, correcto, yo fui el padre y madre para ellas. Yo pasé el cuidado de ellas durante todos esos años. Yo las llevaba a la escuela, las sacaba a pasear todos los viernes de semana y no me han hablado desde esa fecha. La sobrina de Don Antonio ha sido pieza clave en la búsqueda de sus primas. Ella hizo una publicación en Facebook con la esperanza de obtener información. Lo último que se sabe es que ellas residen en Canadá. Sí, lo que pasa es que al verlo a él, verdad, de que las condiciones que él vive y su condición de salud también y su mayor deseo es ver a sus hijas. Entonces me conmovió pues el corazón. Yo dije, aprovechando las redes sociales, verdad, hicimos un pequeño reportaje en el Facebook, el cual, este, para que ayude pues a localizar a las hijas de él. La única esperanza de Don Antonio es poder volver a ver a sus hijas antes de que la luz de sus ojos se apague. Las fotos que él atesora son el único recuerdo de sus hijas. Día y noche piensa en ellas y ver las postales le hace sentir estar cerca de ellas. Y siempre viendo sus fotos, las fotos de las niñas, cuando él salía con ellas y todo eso. Y entonces la verdad que hasta uno se siente mal cuando uno lo ve, pues vea, yo no quisiera ayudarlo, pero como si uno no sabe hasta dónde están ellas. Este sí, primeramente Dios, pues ojalá esto ayude para que ellas pues recapaciten y ojalá vean este video, este reportaje. Si usted conoce a Lisset y a Janet, hágale saber que su padre está moviendo cielo y tierra con sus últimas fuerzas. Con la esperanza de volver a abrazarlas. Con imágenes de Josué Méndez, Sofía Xi, Noticias Cuatro Visión. Y es que sabemos perfectamente que la comunidad que ve Noticias Cuatro Visión fuera de nuestro país es bastante extensa, no solamente en los Estados Unidos, sino también en Canadá. Por eso este es el llamado para ustedes, amigos. Si tienen alguna comunicación con las hijas de este salvadoreño, con las hijas de Eugenio Antonio Hernández, por favor, cuéntenles que su papá está desesperado por volver a verlas y volver a abrazarlas, por volver a saber de ustedes. Ellas son Cristina Lisset Hernández y Gloria Janet Hernández. Pueden comunicarse a dos números de teléfono. El primero es de los Estados Unidos, el segundo de aquí en El Salvador. Allí en los Estados Unidos pueden comunicarse al más uno, código de área 713-835-5051. Y aquí en El Salvador, si quieren hablar con don Eugenio, pueden llamarle al 7145-3691. Quien quita y Cristina y Gloria se encuentren dentro de la gran cantidad de salvadoreños que ven Noticias Cuatro Visión a través de las redes sociales. Ojalá que podamos ser un medio que permita la reunificación familiar. Estaremos pendientes. 9-51.